Hace unas horas me acabo de enterar de que Netflix acaba de retrasar la segunda parte de los episodios de Stone Ocean hasta septiembre Y vaya, esto es un asco Creo que a estas alturas a nadie le debe sorprender de que Netflix está matando Jojos Y no es que este problema solo sea de Stone Ocean, ya que desde el inicio de su entrada a la plataforma Jojos ha tenido una serie de problemas que han dejado muy inconformes a la mayoría del fandom Así que, regresemos un poco en el tiempo, ¿quieren? La entrada de Jojos a Netflix fue bastante bizarra Desde sus inicios esta empezó a tener bastantes problemas Ya que para empezar, no teníamos las partes completas Si no mal recuerdan, solo teníamos Phantom Blood, Battle Tendency y Stardust Crusaders Así que la gente siempre se encontraba expectante a que Netflix metiera las demás partes para poder disfrutar de la obra completa De hecho, este momento se cruza con otro igual de importante como lo es el doblaje de Jojos Ya que en esa época, también se hablaba del famoso doblaje latino de Jojos Todo parecía hirviento en popa, ¿no? Las partes se irían agregando a la plataforma y estas podrían tener la posibilidad de tener su doblaje latino La comunidad estaba activa en estos momentos Todas estaban expectantes a que el preciado día de la liberación del doblaje latino junto a las nuevas partes Llegará lo más pronto posible ¿Y cuál fue la sorpresa? Que sí, nos dieron un doblaje en español Pero... Ah, bueno Ya todos conocemos el famoso doblaje en español ¡El español de España, weón! ¿Qué? ¿Qué? El cual nos entregó varias joyitas como lo podrían ser ¡Toma, apisonadora! ¡SALIR POR POTA! A pesar de este enorme foco rojo, la comunidad se encontraba algo positiva Ya que... Diamond is Unbreakable se encontraba a la vuelta de la esquina Al menos, el yo-yo con el mejor peinado del mundo Haría que la espera no fuera tan pesada gracias a sus aventuras en el poblado de Morio Al menos aquí todo saldría bien, ¿verdad? Oye, ¿adivinaste? Aquí también salió todo terriblemente mal Y seguramente te estarás preguntando por qué Y es sencillo Ya que el famoso día en el que meterían Diamond is Unbreakable a la plataforma Jamás llegó Esto fue bastante desconcertante para la comunidad Ya que esa famosa fecha se había rumoreado desde hace meses de su lanzamiento oficial La parte 4 llegó prácticamente un mes después de lo que se suponía debió haber salido antes Para la comunidad esto parecía un chiste de mal gusto Ya que este comportamiento Nos hacía entender que Netflix trataba a JoJo's como si fuera una vil basura ¿Y saben qué fue lo peor de todo esto? Que Netflix durante todo este periodo de caos No dijo ni una sola palabra A pesar de que muchas personas mostraban su descontento con la plataforma en sus redes sociales Esta parecía ignorar el tema completamente Cosa que con otras producciones que no eran de la propia Netflix Si que pasaban El tiempo pasó Y la comunidad se quedó con ese mal sabor de boca de esas malas experiencias Y si creías que todo lo antes ya mencionado era un desastre Todo se volvió mucho más caótico Cuando Netflix anunció que animarían la parte 6 Stone Ocean El hype de parte de todos era muy grande Pero sí que pasó algo muy curioso Ya que la comunidad se dividió en dos bandos Por una parte se encontraban las personas que apoyaban la idea de que Netflix animara las aventuras de Jolene Y por otra parte se encontraban las personas que tenían sus dudas respecto a Netflix Ya que creían que el trato hacia Stone Ocean no sería el mejor Y si les soy completamente sincero Yo me encontraba en este grupo de personas No me malinterpreten Realmente me encontraba muy feliz de que finalmente veríamos de forma animada Los eventos que ocurren en Stone Ocean Una parte bastante importante para todo lo que forma el universo de JoJo's Después de lo que habíamos pasado con las partes anteriores No creía que Netflix fuera la mejor opción para encargarse de Stone Ocean Sin mencionar que algunas de sus producciones animadas llegan a verse un poco extrañas Así que solo nos quedó una cosa por hacer Y esa fue esperar a ver los resultados Pero oye La polémica todavía no termina Ya que mientras esperábamos la parte 6 En YouTube se empezaron a filtrar muchos clips sobre el doblaje latino de la quinta parte Golden Wind Había gente que lo odiaba Y había gente que lo amaba Pero algo era bastante seguro Y es que el doblaje latino estaba mucho más cerca de lo que creíamos Así que gracias a esto Se comenzó a especular que con la llegada de Stone Ocean Se metería Golden Wind Y como cereza en el pastel Se liberaría también el famoso doblaje latino para las otras partes Esto parece un panorama bastante optimista para la comunidad ¿No lo creen? Pues el día finalmente llegó Stone Ocean finalmente había llegado a Netflix Y la gente podría disfrutar de toda la saga de Jojos Así es Teníamos Phantom Blood Battle Tendency Stardust Crusaders Diamond is Unbreakable Stone Ocean Y... 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 Y Golden Wind Así es Así es Aunque no lo creas y parezca una locura Netflix se saltó la parte 5 Y por si fuera poco Los episodios de Stone Ocean salieron todos en un solo día A comparación de un formato semanal a los que ya estábamos acostumbrados Como sucedió con su antecesora parte Golden Wind Todo esto nos ha llevado a una conclusión muy clara Netflix está matando Jojos Las malas decisiones que tuvo con la serie se encargaron de matar el hype de la misma O díganme ¿Ya olvidaron como la comunidad se emocionaba semana a semana por los episodios de Golden Wind? ¿Cómo es que viejos y nuevos seguidores de la franquicia creaban teorías y se encontraban expectantes por lo que podía pasar con cada episodio? Y no hablemos de su animación Ya que aunque en la mayoría está bien A comparación de como te habían vendido la sexta parte Stone Ocean tiene uno que otro momento que si tiene una calidad bastante cuestionable ¿Y ahora me estás diciendo que tengo que esperar otros 6 meses para poder ver otros 12 episodios que seguramente liberarán en un solo día? A este paso terminaremos de ver Stone Ocean hasta 2023 Ya que si no lo recuerdan, los primeros dos episodios salieron a finales de 2021 Esta nueva tanda de episodios saldrán a finales de 2022 Y si bien nos va, seguramente los otros dos episodios saldrán a finales de 2023 Desde un inicio a Netflix le ha importado un carajo Jojos Bizarre Adventure Esperemos que para cuando termine Stone Ocean Netflix se aleje para siempre de la franquicia de Jojos Y que otro estudio se encargue de animar la séptima parte Pero hey, ¿quién tiene el último veredicto aquí eres tú? Cuéntame en la caja de comentarios qué opinas tú sobre todo este tema Y si es que seguirás viendo Stone Ocean en la plataforma de Netflix O si decidirás verla en algún otro lado Si te gustó el video, agradecería que me dejaras un like Que te suscribieras y que actives la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que tengo preparado para ti Yo soy tu anfitrión Morgan y nos vemos en el próximo show Muy nice to see the cat ¡Suscríbete al canal!